Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Youtube, Salud República. Hoy os voy a contar de la predicción. Bueno, Pablo Iglesias dice que el gobierno durará cuatro años. Pero Manuel, que no habrá recortes, que no habrá de nada. Pero Manuel Chipras dice que igual va a haber recortes. ¿Quién tendrá razón? ¿Pablo Iglesias o Manuel Chipras, el ministro griego de Economía? Bueno, puede ser que... ¿Quién se va a equivocar? ¿Pablo Iglesias o Manuel Chipras? Una cosa bastante clara. Yo me parece a mí que... Puede ser que se equivoque Pablo Iglesias. O puede ser también Manuel Chipras. Aunque yo voy a dar a la razón Manuel Chipras que va a haber recortes al final. Puede ser que Pablo Iglesias esté pecando mucho de ingenuidad. Es posible, aunque... Yo creo que puede ser que al final tendrá que hacer recortes. Vamos a ver cuánto durará este gobierno, desgraciadamente. De momento... Aunque yo creo que... Tengo un cálculo que igual me equivocaré, pero... Yo creo que el gobierno de coalición durará hasta las elecciones andaluzas. Igual me equivoco, pero bueno. Yo veo que la Susana Díaz, la del Partido Socialista de Andalucía... No sé si la podrá quitar Pedro Sánchez. Yo tengo mucho de difícil, porque hay mucho enchufado en el PSOE de Andalucía. Además, la Susana Díaz le ha gustado más el pacto con el Rivera. No le gustó el pacto con la Izquierda Unida, que hubo un gobierno de izquierda entre PSOE y Izquierda Unida. Mi análisis es este. Yo creo que puede ser que se rompa en ese día. Porque fue delante de la Susana Díaz yo creo que pactará con el Rivera. A ver, mirad, el PSOE ahora mismo... El Mo Ciudadano se está volviendo al centro. Pero si hay un gobierno solamente de PSOE... De momento, PSOE y Ciudadano no tienen mayoría absoluta. Eso tenemos la suerte, desgraciadamente. Pero vamos a ver cómo pasa. Ahora bien, los socialistas están presionando bastante al gobierno. Los socialistas han hecho un gobierno con Unidas Podemos. A ver cuánto dura. También las filas de Garzón parece ser que hay como una especie de... No están muy a favor de estar gobernando cuatro años. Pero yo creo que no va a durar mucho estos cuatro años este gobierno de coalición. Puede ser que me equivoque. A Pablo Iglesias le he visto hacer cosas que antes eran imposibles. Antes. Ahora parece ser que sí. Puede ser que Iñaki hablando un día dijo... De que... Que espero que se equivoque. Que decía... Espero que me equivoque que... Que el gobierno se romperá pronto. Mis cálculos es que va a haber una ruptura pero tarde. Me parece a mí. No sé si va a haber... Pero yo creo que puede ser de que al final tenga que... Que se rompa el gobierno de coalición al final. O no tendrá remedio al final. Esa es mi... Póntica. Yo veo a Pablo Iglesias que no creo que se vaya a vender. Es muy buena persona. Yo no creo que vaya a aceptar los recortes. Y al final tendrán que romper el gobierno de coalición. Me parece a mí. Bueno. Tenemos suerte que el PP. La que le gusta más estar en el gobierno. No soporta estar en la oposición. Y a vos no puede pactar el PSOE con vos. Tendría que hacer buenas explicaciones Pedro Sánchez. Ante sus socios europeos. Porque pactar con la extrema derecha no puede hacer. Eso sería visto mal. Desgraciadamente. Bueno. Esta es mi teoría. No sé si va a ser.